R de Éxito, episodio 559. La inteligencia emocional es la gestión efectiva de nuestras emociones. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de Éxito, si quieres generar dinero constantemente, tienes que tener un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al reto del fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, One Funnel Away. Donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos este año, regístrate ya en recetadeléxito.com, diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal reto. Muy contento porque estoy con Roberto Nava. Roberto, ¿listo para la parrilla? Claro que sí, adelante. Roberto Nava es entrenador organizacional online, neurocoach, especialista en inteligencia emocional, productividad, rendimiento y relaciones interpersonales. Apasionado con capacitar e inspirar a profesionales y organizaciones a través de conferencias, talleres, publicaciones, grabaciones, coaching y consultoría directa. Acerca de cómo pueden optimizar su inteligencia emocional para alcanzar altos niveles de productividad y efectividad en las distintas áreas de su vida. Wow, Roberto, bienvenido hermano a Recetas del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos algo curioso de ti. Queremos conocerte un poquito más hoy. Muchas gracias, Alex. Para mí es un placer estar aquí compartiendo contigo. Sí, esa presentación estuvo excelente. Excelente. Yo me considero una persona ordinaria con sueños extraordinarios y realmente soy un apasionado por aprender y soy un apasionado por enseñar lo que aprendo. Y a nivel personal, bueno, pues tengo 10 años de casado, casi en total 15 años de relación y tengo mi primer hijo de tres años. Realmente yo me he dado cuenta que es verdad lo que dicen, que cuando nace tu primer hijo es como que tú todas tus prioridades, todo tu mundo cambia. Y eso es exactamente lo que me pasó a mí. Ahora mismo tengo más razones para seguir emprendiendo y seguir alcanzando nuevos niveles de éxito. Qué bien, Roberto. Bueno, tenemos varias cosas en común, pero entre esas tenemos un niño que tiene la misma edad, ¿verdad? Porque tengo una nene de tres añitos y un varoncito de cuatro años, ¿no? Entonces tengo cinco hijos en total, ¿no? Pero la menor tiene tres añitos. Roberto, tú recuerdas, porque estás ahora mismo en República Dominicana, a la isla, el sitio del mofongo, donde se cocina cosas súper sabrosas y estamos aquí en la receta del éxito. Vamos a compartir tu receta completa. Pero antes de eso, ¿tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que siempre preparaban en casa? ¿Cuál era? Uno de mis favoritos eran las tostadas francesas. ¿Tostadas francesas? Sí, la conoces. Sí, sí, sí. Creo que las mojan un poquito en una mezcla de huevo y después van como a la plancha o fritas, algo así. Sí, es algo así. Es que tiene huevo, tiene mantequilla, tiene azúcar. O sea, que es un plato dulce. ¡Ja, ja, ja! Sabroso. Oye, hermano, ahora sí, Roberto, entrando en tu genialidad, si tuvieras que sacar una ficha y decir, Alex, mi mayor fortaleza como emprendedor en esta era, en este momento, es esta. ¿Cuál sería? Yo entiendo que mi mayor fortaleza es la parte creativa, la parte de recibir información y poder organizarla y presentarla de una manera entendible, de una manera creativa, de una manera que tenga impacto a otras personas. Ahora, háblanos un poquito, Roberto, de tu modelo de negocio, ¿verdad? ¿En qué consiste exactamente? ¿A quién ayudas en particular? ¿Y cómo generas ingresos hoy? Hoy en día me estoy dedicando prácticamente a coaching y capacitación, tanto a nivel personal como organizacional. Y realmente lo que me apasiona hacer es ayudar a profesionales a su desarrollo en general, porque todo comienza por la parte emocional, por la parte mental. Cuando uno desarrolla esa fortaleza emocional es que uno puede tener el impulso, la motivación necesaria para uno tener mayor rendimiento y obteniendo así mejores resultados. O sea que yo soy un apasionado por cómo funciona la mente humana y cómo funciona el comportamiento humano y cómo podemos hackear todo eso, cómo podemos manipular ese proceso a nuestro favor para tener mejores resultados. Ahora, Roberto, ¿qué es inteligencia emocional? Que veo que es el core de lo que haces actualmente y que es tan importante, ¿no? Pero para definir y que nuestra gente de éxito, nuestra audiencia entienda en palabras claras la inteligencia emocional, ¿en qué consiste y cómo podemos utilizarla en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos? La gente que va a lanzar o que acaba de lanzar su primer negocio. Cuéntanos un poquito de eso. La inteligencia emocional es la gestión efectiva de nuestras emociones. Es decir, primero saber identificar qué estoy sintiendo. La mayoría de la gente se pasa la vida sintiendo cosas y al final no se detiene nunca a reflexionar qué está sintiendo y por qué lo está sintiendo. Luego entonces ver cómo puedes controlar esas emociones negativas y cómo puedes tomar ese control sobre ellas y poder optimizar y utilizar lo que para muchos es estrés o miedo. Utilizarlo a su favor porque al final el cuerpo, por ejemplo, no sabe la diferencia entre miedo y entusiasmo. Son las mismas reacciones fisiológicas. La gran diferencia está en cómo uno al final lo interpreta con los pensamientos. Entonces la inteligencia emocional nos permite justamente saber cómo optimizar esas emociones, utilizarlas a nuestro favor y poder así avanzar en las diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando yo trabajo con emprendedores, pasa justamente eso. Ellos saben exactamente lo que deben hacer para obtener el resultado, pero por alguna razón no lo hacen. Por alguna razón no son disciplinados, no son constantes. Y al final la principal razón es precisamente esa falta de inteligencia emocional. Eso de que cualquier obstáculo en el camino, cualquier cosa que se atraviese ya es suficiente para tumbarlos emocionalmente y para hacer que desistan en el camino. Mi gente de éxito, escucha las palabras de Roberto Nova, la inteligencia emocional. Muchas veces estamos tan entusiasmados, tan emocionados con este proyecto, con este lanzamiento, con esta idea, con este nuevo emprendimiento. Y vienen las vicisitudes, vienen las primeras barreras, los primeros inconvenientes que tienden a sacarnos de nuestro carril y derrotarnos. Importante el manejo de la inteligencia emocional. Un tip específico de cómo aplicar la inteligencia emocional que podamos poner en práctica hoy mismo, Roberto. Una de las principales cosas con las que yo me encuentro con los emprendedores es la pereza, es la desmotivación. Y cuando, por ejemplo, quieren hacer algo o saben que tienen que hacer algo y lo comienzan a postegar y a dejar para última hora. Un truco que yo aprendí hace mucho tiempo leyendo libros fue que mientras más uno espere, más difícil se hace. Es decir, que cuando uno identifica que comienza a tener esa sensación de que no quiere hacer algo, en ese momento cuenta 3, 2, 1 y lánzate y hazlo de inmediato. Porque así vas a romper con esa barrera inicial y te vas a dar cuenta de que vas a poder continuar de una forma más fluida. Pero mientras más esperas, más difícil se te va a hacer. Es la misma situación de que cuando, por ejemplo, si te subes a un trampolín por primera vez en la piscina, el trampolín más alto y comienzas a mirar hacia abajo, mientras más lo piensas, más difícil se te va a hacer brincar. Y por eso es que muchas personas terminan devolviéndose por el miedo que sienten allá arriba, porque esperan demasiado. El que se lanza rápido al final se da cuenta de que no era tan grave, de que no era tan difícil y puede entonces avanzar hacia lo que quiere hacer. Roberto, un momento, Eureka. ¿En qué momento atrapaste esta idea? ¿Cómo fue que empezaste con esto? ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿Estabas comiendo mofongo, tostada francesa? ¿Dónde estabas? ¿Estabas allá en la República? Cuéntanos un poquito de cómo nació esto a lo que te dedicas hoy. Realmente yo siempre fui una persona súper tímida. Cuando estaba en el colegio, yo trataba de compensar a la hora de presentaciones, de hacer exposiciones en clase que me daban mucho miedo, me ponía muy nervioso. La forma en como yo compensaba eso era a través de la preparación. Es decir, que yo me preparaba mucho más que los demás. Y como me preparaba más, pues terminaba haciendo una presentación de impacto. O sea, que aunque no me gustaba, me daba bueno en eso, a pesar de todo el estrés que me causaba. De adulto, cuando comencé a enseñar a otros a través de ciertos emprendimientos que estaba haciendo, pues me di cuenta del impacto que estaba causando. O sea, que al final, aunque haya sido algo que en un principio no me apasionaba, no me llamaba la atención, precisamente por mi timidez, fue algo que un día, cuando yo me di cuenta del impacto que había tenido sobre una audiencia que me había escuchado, pues ahí fue el momento donde yo dije, pero esto es lo que tengo que hacer. Es como una misión. Y esa sensación de resultado positivo opacó el miedo y el nerviosismo que yo tenía. Por lo tanto, seguí yendo por esa vía. Qué bien. Ahora fíjate, te lanzaste, diste el paso, emprendiste, te dedicas a esto, impactas a una cantidad de gente, a tu audiencia, ¿verdad? Con toda esta información, este contenido que ayuda tanto. Te pregunto, porque además sé que lo del emprendimiento no es un camino color de rosa, ¿verdad? Hay momentos difíciles y momentos de gloria. Dos momentos. El momento más difícil que hayas tenido como emprendedor hasta ahora. ¿Por qué dolió? ¿Qué aprendiste? Y luego el momento más sabroso como emprendedor. Yo puedo decir que el primer momento donde tuve realmente un trago amargo fue cuando yo estaba empezando a emprender ya de adulto. Estaba comenzando a vender unos productos de salud y todo eso. Hicimos un trato, como una alianza, con una persona que era una amistad de la familia. Esa persona tenía cierta influencia y nos dijo que hay un evento que iban a tener y que quería que nosotros participáramos con ellos en el evento. Así que nos puso esa persona a encargarnos de básicamente atender a los invitados y todo eso, pero también traer un brindis bastante costoso y hacer toda una serie de cosas, de trabajo y de esfuerzo y de inversión económica, que para ese momento era un gran sacrificio para mí, porque yo lo que tenía era alrededor de 20 años y no tenía las posibilidades económicas. Y luego, al momento de tener nuestra supuesta participación, donde esa persona se supone que nos iba a dar el espacio para nosotros presentar a ese público los productos y servicios que teníamos, pues esa persona básicamente no nos permitió hacerlo. Y se vio muy claro que fue simplemente una manera de aprovecharse de nosotros. O sea que ese fue mi primer gran trago amargo. Ya cuando como que se me comenzó a ir la inocencia de lo que la gente puede ser capaz, incluso gente que tú se supone que conoces relativamente. Ya a partir de ese tipo de experiencias es que uno comienza a tener ya la piel un poco más gruesa y comienza a tener un poco más de precaución en lo adelante. ¿Tú podrías decir que la mayor lección que te quedó de ese evento sería cuál, en pocas palabras? Que realmente las personas alrededor no necesariamente tienen las mismas buenas intenciones que tú y que hay que tener un mejor ojo para poder evaluar con quién realmente uno puede hacer negocios y con quién no. Ahí fue donde yo comencé a apasionarme por cómo funciona la mente y el comportamiento de la gente para poder tener un poco más esa habilidad de leer cuando la gente tiene realmente buenas intenciones y cuando no. El momento más sabroso, Roberto, hasta ahora como emprendedor que te haya puesto esa sonrisa de oreja a oreja y ha dicho, wow, Alex, sucedió esto. Cuéntanos esa historia. Pues el momento en el que yo me di cuenta finalmente que sí se puede fue cuando de sorpresa una persona me contactó por mi canal de YouTube y me dijo que había visto unos videos que es una persona emprendedora y que quiere que yo le imparta coaching y esa fue mi primera experiencia de coaching a través de internet. Todo lo demás yo lo hacía de forma presencial y cuando tuve ese primer ingreso por internet yo sentí que se me abrieron las puertas y me di cuenta de que sí era posible. Wow, es cuando dices logré figurar la combinación de esta caja fuerte. Qué sabroso. Ahora, Roberto, ¿te gusta el picante? Un poco, un poco. Un poco. Bueno, yo voy a ajustar acá el picantómetro porque ahora viene, hermano, la ronda picosa. Y antes de la ronda picosa, si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Y ahora, gracias a nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Roberto, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos, pero sabemos que eso no funciona. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad como emprendedor? ¿Qué es lo que no se te da muy bien en estos negocios? Parte que peor se me da, las actividades monótonas, repetitivas y todo eso. Y es lo que más fácil uno puede delegar. Y yo, aunque por mucho tiempo he luchado con el tema de no querer delegar por el nivel de excelencia y de calidad que yo quiero tener, al final he ido aprendiendo a través de la experiencia a que esas actividades que otro puede hacer fácilmente, pues delegarlas. Una persona que admiras, que sigas, que respetes porque está creando un impacto que te gusta, ¿cuál sería? Bueno, yo siempre he admirado mucho a Anthony Robbins. ¿Una aplicación o una herramienta que sea de tus favoritas, que usas en tu negocio, que te da muy buenos resultados y quisieras recomendar a gente de éxito? Todas las herramientas de Google Docs, Google Drive y para la página web, yo he encontrado que la mejor forma de gestionarlas en general, el paquete más completo para mí ha sido Cartra. O sea, que por ahí yo pongo mis cursos, por ahí yo obtengo los leads, por ahí yo obtengo el paquete completo de todo lo que se puede hacer a través de la página web por internet. Tu siguiente gran paso, ¿qué te quita el sueño hoy? Bueno, pues hoy en día yo lo que estoy tratando de hacer es adaptar todo mi conocimiento precisamente a lo que ha estado sucediendo en este último año. Justamente yo he estado impartiendo muchas sesiones de coaching a personas llenas de ansiedad, de estrés, de depresión, de todas las cosas que ha traído esta situación actual. Y todo eso me ha llevado a ir haciendo una especie de listado, de esquema, de cómo poder ayudar mejor a la gente, de los patrones que más se están repitiendo. Y a través de eso entonces estoy preparando algunos cursos para poder llegarle a más personas, tanto virtuales como presenciales y también a nivel organizacional. Y también estoy escribiendo mi primer libro. ¿El mejor consejo, Roberto, que has recibido como emprendedor hasta hoy? Es algo que no necesariamente he recibido, pero que sí me he dado cuenta. Y es que no es tanto perseguir la pasión. Yo prefiero perseguir primero el talento. Y a través del talento uno se da cuenta más fácil de lo que te puede apasionar. Es probar cosas y al final ver en lo que tú eres bueno. Y fue mi caso en específico. Y luego de que tú te das cuenta de lo bueno que eres y del impacto que puedes tener, pues entonces es mucho más fácil apasionarte con algo. Al final te va a funcionar. Tu hábito de oro, ¿cuál es? Escribir todas las noches lo que voy a hacer al día siguiente. Un libro, Roberto, que te haya impactado, que quieras recomendar a gente de éxito. El primer libro de gran impacto para mí fue La magia de pensar en grande. La magia de pensar en grande. Y mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio. Y por eso me uní a Audible y creamos una alianza para que puedas tener tu primer audiolibro totalmente gratis. Roberto y también nuestra audiencia, gente de éxito, simplemente visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y vas a poder tener este libro o cualquiera que sea de tu preferencia, totalmente gratis y de por vida. Roberto, hermano, ¿a qué no adivinas a dónde llegamos? Al final. No, no, llegamos al plato fuerte, hermano, de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así, fíjate, están pasando muchas cosas en el mundo ahora mismo, hay muchos cambios, ¿verdad? Y además que lo constante es el cambio, nada queda permanente. Pero lo cierto es que a este punto ya tú tienes una cantidad de experiencias, un bagaje de conocimiento, fracasos, aciertos. Te pregunto, si se va todo, pero te queda todo el conocimiento y te queda toda la experiencia que tienes. Tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los próximos 30 días. Si Roberto Nova empieza nuevamente hoy, ¿qué harías en esos 30 días? Lo que yo haría es justamente la lección que yo he ido aprendiendo y es que yo comenzaría a probar en los próximos 30 días todas las cosas posibles, todas las diferentes experiencias, todas las cosas a las que yo me podría dedicar para ver lo que realmente se me da bien y para ver lo que yo podría realizar en el futuro. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, ah, quizás me gustaría dedicarme a la fotografía, pero no estoy seguro. Bueno, pues entonces yo lo que haría en el día número uno, obviamente no voy a hacer una inversión en una cámara profesional, pero si tengo un amigo que me la pueda prestar por un día, yo me pasaría el día tirando fotos, editando fotos, viendo y teniendo la experiencia en ese primer día. Un segundo día podría dedicarme a la programación, a ver si me gusta, a tener la experiencia. Y si no tengo la oportunidad de muchas de las cosas, pues lo más cercano a eso es comenzar a ver información. Me dedicaría durante cada uno de esos 30 días a 30 cosas diferentes para ver qué me ha llamado la atención más, qué ha tenido más impacto, en qué yo puedo darme mejor. Y a partir de ahí sería mucho más fácil tomar una decisión y tener una idea más clara que simplemente la imaginación que todo el mundo tiene al principio, tener una idea más clara y precisa de hacia dónde podemos dirigirnos. Mi gente de éxito, ahí está la receta de Roberto Nova. Roberto, estoy seguro que mucha gente va a querer saber sobre ti, sobre lo que hace, sobre la inteligencia emocional y cómo poder aumentar esa productividad y efectividad en las distintas áreas de sus vidas con toda esta información que compartes, con la que ayudas. Te pregunto, ¿cuál es la mejor forma de conectar contigo? Luego una frase de éxito y nos despedimos, hermano. La mejor forma de contactarse conmigo es a través de mi página web robertonova.online o a través de las redes sociales robertonova.online todo junto. Y también yo trabajo mucho con las personas por chat de WhatsApp. O sea, que pueden llegar a mi WhatsApp a través de robertonova.online barra diagonal chat y por ahí pueden contactarme. ¿Y tu frase de éxito? Primero, encuentra tu talento y luego tu pasión. Ahí está. Roberto, hermano, qué gustazo tenerte aquí en Receta del Éxito. Un saludo, un abrazo de oso que vaya directamente allá a la República Dominicana hay mucho que hablar hay mucho que seguir compartiendo en esta dirección que no sea la última, hermano será hasta la próxima. Claro que sí, Alex ha sido un placer compartir contigo y realmente me encanta lo que haces te motivo a que sigas adelante. Gracias mil, gracias mil, Roberto. Mi gente de éxito gracias por acompañarnos hoy espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Roberto Nova visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Roberto Nova y vas a tener acceso a este audio a esta conversación cómo suscribirte al podcast la transcripción su receta completa cómo entrar en todas sus recomendaciones los libros que mencionó en el día de hoy y mucho más pero sobre todo si historias como estas son las que hacen click contigo para que no te rindas cuando las cosas no salen como quieres o para que finalmente dejes ese paso que has postergado por tanto tiempo el momento es aquí y ahora suscríbete a este podcast y todos los días te llenarás de inspiración en tu emprendimiento mi gente de éxito será hasta mañana les habló Alex Dalí Rizzo mi gente de éxito si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias ¿qué estás esperando? tengo el entrenamiento perfecto para ti el fundador de ClickFunnels Russell Brunson ha preparado un reto increíble One Funnel Away Challenge 30 días de entrenamiento enfocado donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto nuevamente recetadeléxito.com diagonal reto mi gente de éxito ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? únete a mi próxima clase máster sobre podcasting donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase nuevamente recetadeléxito.com diagonal clase